¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalan. Chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Resident Evil 7. Chicos, ya saben, suscríbanse, dejenme el like su mente bajo el video y acuérdense, como siempre, apretarle a la campanita para que le lleguen los avisos de que subí un video, ya que ahora hoy en día y hace mucho tiempo que YouTube hizo esto y... con respecto a las campanitas de alarma así que los invito a que la apreten para que les lleguen las notificaciones entonces, este video probablemente no sea totalmente largo largo, 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 porque no lo va a hacer, o sea voy a tratar de hacerlo probablemente 15 minutos o 16 minutos o algo por el estilo en el video anterior entramos acá y... esto se mezcla digamos ahí, pasamos por ahí sacamos algunas cosas y eso fue y leímos en la muralla que no subiéramos porque ya estaba arriba que, a ver, resulta que en esta casa fíjense 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 que en esta casa es algo raro porque... en esta casa están esos como invernaderos como decirlos así o no sé cómo llamarlos la verdad o panales panales wey em... donde encontramos em... a estos bicharracos que te hacen mierda ok entonces ya tengo el mapa del sitio em... fíjense ya está ya está ya ahí está esta casa que es nueva cuarto de invitados entradas al estar y comedor entonces supuestamente ya está en el segundo piso yo la verdad que ando con poca vida no ando con mucha vida no tengo mucha vida acá va otra escultura ya sabemos eso de por sí ya tenemos un tiempo jugando resi nivel 7 y ya vamos aprendiendo un poco más cada vez ¿no? balas ok para hacer alguna medicina o alguna pólvora o sea o alguna bala eh y esta es la herramienta que necesitamos entonces esa herramienta voy a mirar voy a esperar esa herramienta que acabo de recoger podría ser la salvación de nuestro problema la verdad voy a grabar ok voy a grabar acá aquí voy a grabar tengo el presentimiento eh fíjense que ahora tengo una mochila tengo más capacidad tengo el presentimiento de que eh por lo menos esto por lo menos esto se junta a ver voy a grabar voy a grabar esto se junta con eso o esto se junta con eso es que si se puede me gasto la combinación fíjense me gasté una combinación probablemente necesite ver bien el claro tendré que devolverme tendré que devolverme y ver bien ese mapa que trae o sea no es un mapa pero es como una ayudita que te dan de la ayudita que te dan eh me quiero si vuelvo o sea yo sé que eso se podría quemar con el con la otra mierda pero acá está fíjense tengo esa herramienta casi entonces me pareciera que casi la tengo ya lo bueno es que estoy muy herido son lo único malo yo creo yo creo que ya va va siendo hora de usar mi última poción tal vez no no sé si sea la mejor ocasión la verdad utilizarlo pero bueno grabé y todo el tema así que debería debería haber podido crear disculpen que el control está como el pollo me falta algo en serio lo voy a llevar conmigo pero me falta algo creo que es como una especie de como de una cosa por el estilo entonces una araña bueno no tengo nada absolutamente nada y la única forma de matar esos panales es con fuego acá necesito una ganzúa bomba de agua ahí ya no he ido acércate vamos a ver ok esta es la pieza que me faltaba entonces esa pieza me va definitivamente a ayudar o sea ibi sal de aquí ibi entonces ibi sal por favor ija sal 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 ya entonces eso va a hacer que bueno pueda avanzar no quiero gastarlo o sea por las puras quiero utilizarlo bien ojo si se mueve el mapa de fin cuando así es porque el mando está un poco malo no no he querido comprarme otro es por eso que está así pero bueno si lo mate no no me va a decir que crece de nuevo hermano porque no debería ¿no? entonces no debería crecer de nuevo ojo no debería pero no siempre lo que debería es lo que debe ser o sea que no no se regeneró combustible para lanzallamas eh lanzallamas y por qué huevo ah es automático fíjense fíjense sótano ok acabo de descubrir algo acabo de descubrir algo entonces voy a irme por acá quiero la verdad matar este último de acá porque ahí hay una puerta que me interesa e ok ok, no hay nada, simplemente nada, eso es una botella de lanza llamamos, bueno de algo sirve, si queda de consuelo es como que algo sirve, entonces yendo a lo práctico vendría a ser, en mi opinión el sótano, ok, esa es mi opinión, el sótano, no deberíamos tener problema acá porque supuestamente está arriba, no está abajo, pero bueno como dicen por ahí quien sabe, tal vez sea diferente, no lo sé no, yo no confío en ti, ok, eso va arriba ¿qué? ya está bien mía, quiero respuestas el hermano disculpa que me lleve a mamá un rato no te quedes ahí, haz algo no puedo hacer nada, lo siento, muérete disculpa que les diga eso, pero en este momento por lo menos no siento que sea de gran ayuda ah, ok, dijimos araña dijimos araña, ok dijimos araña, araña ah, ah, maldita sea ah, ah, maldita sea ah, 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 ah ¡Esto fue el intrometido de mierda! Entonces, me tengo que ir porque la verdad que no... ¡Muy bien, pedazo de mierda! ¡Ya estoy harta de ti! Pedazo de mierda. Eso es ser mal educado, la verdad. Diría yo, no, yo no te he insultado, a mí no me gusta que me insulten. Entonces, la tipa está allá, yo tengo que llegar allá. ¿Cómo mierda voy a llegar allá? Entonces, bueno, aquí había una cosa para poder llegar al otro lado. Ah, pero necesitaba la llave. No, no puedo llegar. Simple y llanamente no puedo llegar. Y me gasté toda mi posibilidad de llegar allá. ¡Bien! ¡Tenta escapar de mis pequeños, cabronazo! Entonces... Es diferente la tipa... ...genera estos bichos. Creo que lo más lógico sería... ...no haber gastado, la verdad. He cometido un par de errores ahí. ¡Me he gastado todo! No sé cómo les digo si haya sido la mejor opción. ¿Por qué gastarme todo en...? No lo sé. La pistola no me la gasté, pero igual. Y aquí tenemos que hacer calzar la arañita. La arañita, la arañita. Así que nada, chicos. Yo creo que me voy a ir despidiendo ya. Porque estamos con el tiempo mío. Pero bueno, entonces, en este episodio va a ser un poco menos... ...que lo normal, la verdad. El día de hoy va a ser algo menos. ¿Se escuchan todos estos ruidos? Fíjense. Quiero ver si es que logro, la verdad. Porque probablemente no sé si lo logre en este episodio hacer esta mierda. Porque aquí hay que... ...goviar un buen rato para poder sacar la araña. Ah, ahí está. Así que eso, chicos. Ya los veo pronto. Cuídense, ya saben. Suscríbanse. Déjenme likes. Comenten bajo el video. Y los invito a poner la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos, chicos. Y eso. Más que todo, eso va a ser. Entonces, ya llegué al otro lado. No hay que ver eso. Entonces, tengo... Tengo balas todavía, es algo. Si queremos llamarlo de alguna forma, la verdad. Ya no puedo seguir. Estoy con muy poco tiempo. Pero me quedo pegado porque me quedo pegado. Entonces, esa manivela me va a ayudar. Me va a ayudar un poco. Así que eso, chicos. Ya los veo. Cuídense. See you.